A pesar de que los ingresos relacionados con la enfermedad del COVID-19 no cesan, en esta ocasión las noticias son bastante más positivas, puesto que a lo largo del pasado lunes se deban cuatro altas, no se producía ningún fallecimiento en relación con esta enfermedad y tampoco se producía ningún traslado a centros hospitalarios de Zaragoza. Lo más negativo es que nos encontramos con dos nuevos ingresos. En esta ocasión, desde el Gobierno de Aragón nos facilitan los datos exactos de pacientes confirmados y también de los que están esperando el resultado de las pruebas. En estos momentos, el Hospital de Calatayud cuenta con 29 pacientes ingresados por esta enfermedad. Además, contarles también que en atención primaria han bajado las estimaciones sobre el número de casos de nuestra zona sanitaria, con la localidad de Yueca, con tres casos menos. En total, en estos momentos, tendríamos, según estas estimaciones, 123 posibles afectados. Como decimos siempre, personas que han presentado algún síntoma de esta enfermedad, pero que pueden o no ser positivos. Con el resto de centros de atención primaria, los números se mantienen de la misma manera que en días anteriores, como les decimos, menos en Yueca, que baja tres casos. El alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, remitía una carta al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, quejándose de la falta de material y equipos de protección del Hospital Ernest Yud de Calatayud. Aranda ha indicado que seguimos después de 40 días desde la aplicación del estado de alarma, canalizando el malestar que provoca la lucha diaria contra el virus en primera línea sin protección adecuada que garantice la salud y seguridad de los profesionales sanitarios. Una situación que desde este medio fuimos los primeros en denunciar la falta de medios homologados de los profesionales de este centro, a pesar de que en esta carta el alcalde menciona que esta situación está siendo denunciada desde medios de comunicación nacionales, sin mencionar a los medios locales que desde el primer momento lo hemos tratado. En la misma carta también hacía referencia a la generosidad de empresas y particulares de Calatayud y comarca que han enviado material tanto al Hospital de Calatayud como al Centro de Salud y que ha servido para cubrir de forma puntual las deficiencias motivadas por la urgencia, pero que entendemos es momento ya de que los profesionales tengan a su disposición material homologado que les permita una adecuada seguridad. En la respuesta de la rueda de prensa del Gobierno de Aragón, responsables del Salud, han respondido a estas cuestiones y a preguntas de Televisión Española y Onda Cero Calatayud asegurando que se ha suministrado material suficiente a todos los hospitales de Aragón para que puedan disponer de él. Según el Gobierno de Aragón lo tienen y lo administran de manera continua. Es posible que en momentos puntuales algunos hospitales hayan carecido de material, pero en estos momentos no. También afirmaban que no tienen conocimiento por parte de la dirección del Hospital de Calatayud de que tengan problemas de material. La realidad es que al menos hasta el pasado domingo los sanitarios de este centro siguen protegiéndose gracias a materiales que se fabrican y también los que reciben de ciudadanos y empresas de Calatayud. Material evidentemente no homologados e insiste desde el Gobierno de Aragón que en el caso concreto del Hospital Ernest Juch hay stock suficiente para las próximas semanas. Todo lo que se solicita, eso sí, siempre teniendo en cuenta que el material se distribuye por los servicios de prevención de cada centro en función del nivel de riesgo que tienen. El Partido Socialista de Calatayud ha propuesto mediante un escrito formulado por Santiago Mingotes y Jesús Monge, concejales del Grupo Municipal Socialista, la creación y puesta en marcha de bonos de apoyo al comercio bilbilitano. Este tipo de medidas se han aprobado ya en diferentes ciudades españolas y su objetivo es estimular la actividad del comercio local. El funcionamiento es sencillo, el bilbilitano compra un bono o varios para gastar en comercio bilbilitano. Cada bono equivale a 50 euros a ingresar por el comercio. El ciudadano adquiere el bono por 40 euros. Por cada bono el ayuntamiento destina al comercio 10 euros la diferencia entre lo que paga el ciudadano y los 50 que entrega el comercio en producto. También se contempla la creación de bonos más asequibles y con más aportación del ayuntamiento, 30 euros ciudadano y 20 euros ayuntamiento para familias con más dificultades. La propuesta del PSOE contempla también dotar una partida de 200.000 euros con lo que se estimularía el comercio local con un total de 800.000 euros. Os traigo la historia de San Jorge y el dragón. Hace mucho mucho tiempo en un reino vivía una aldea llena de gente y merodeaba por los alrededores un dragón. El dragón siempre venía volando, volando, volando y quería comerse los animalitos de la aldea. Una gallina, una cabra, una vaca, una abeja. Entonces los aldeanos pensaron una cosa, que para que no viniera el dragón y se comiera cualquiera, cada día le prepararían una ovejita del rebaño. ¡Pobre rebaño! Entonces el dragón venía, cogía su ovejita y se iba. Y los aldeanos estaban tranquilos, pero volvía otra vez y se iba. Todas las semanas igual. Entonces llegó el día en que ya no quedaban más ovejas. No había ya más rebaños ni animales para ofrecer al dragón. Así que el rey decidió una cosa. Cuando venga el dragón esta semana le daremos una de las mujeres del pueblo. Lo haremos por sorteo. ¡Pobre mujeres! Así que hicieron el sorteo. Y en el sorteo, ¡qué mala suerte! Salió la hija del rey para que se la comiera al dragón. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué triste estaba la hija del rey! El rey lloraba un montón porque tenía que dar a su hija al dragón. Y es que lo que había quedado en acuerdo con la aldea. Así que el dragón vino y se llevó a la hija. Pero justo cuando estaba volando con la hija por los campos, apareció un caballero con una espada. Y vio que se iba a comer a la princesa y luchó contra el dragón. El dragón le echó su fuego. Pero el caballero no pudo con él. Pudo con el dragón. Así que al final, el dragón estaba tumbado y el caballero fue y... Le clavó la espada al dragón y el dragón murió. Se hizo mucha sangre. Y de la sangre roja del dragón, rotó un rosal con muchas rosas rojas, rojas como la sangre. El caballero fue, cogió una de las rosas y se la dio a la princesa. Y todos los aldeanos gritaban, ¡Viva, viva, bravo, bravo! ¿Cómo se llama este caballero? decía el rey. ¡Me llamo Jorge! le dijo el caballero. Y Jorge y la princesa se quisieron mucho desde ese día. Y todos los aldeanos, ¡Viva, viva San Jorge, San Jorge! Y desde ese día, merodeía por ahí esta leyenda de San Jorge y el dragón. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.